La Isla del Storm Oh mira, tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la Isla del Storm La Isla del Storm La Isla del Storm Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la Isla del Storm Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Storm Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en la Isla del Storm La Isla del Storm Besándonos en la Isla del Storm La Isla del Storm La isla del sol